Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo funciona JW Loader 2. Pero antes que nada, ¿qué es esto de JW Loader? Bueno, básicamente lo que es es un gestor de descarga. Imagínate que ahora actualmente cada vez que queremos descargar un archivo, incluso juegos que pesan más de 60 GB, da igual lo rápida que sea nuestra conexión que vamos a tener que apagar en un momento dado nuestro PC y continuar al día siguiente. Entonces la descarga la perdemos. Con JW Loader lo que hacemos es añadirle un resumen a nuestra descarga. De esta manera al día siguiente, cuando nos pongamos a descargar lo que sería el archivo o una ISO, una película o lo que sea, pues podríamos continuar la descarga tal y por donde la dejamos. Aquí os voy a poner un ejemplo. Yo me estoy descargando esta imagen ISO que pesa 120 GB. Es una bestialidad. O sea, tengo 100 MB, pero la verdad es que esto, descargarlo en un día es una locura. Entonces con JW Loader lo que puedo hacer es que puedo pausar la descarga, ¿vale? Y al día siguiente apago mi ordenador y todo eso, al día siguiente me levanto y quito la pausa y continuamente vuelva a descargarse tal y por donde iba, lo cual es algo bastante útil. Bueno, pues en el tutorial de hoy vamos a aprender a cómo añadir enlaces de descarga JW Loader, ¿vale? Bueno, lo primero que os diré es que aquí en la descripción de este vídeo voy a poner un enlace hacia mi página web, que sería esta, en la cual os digo dónde descargarlo, cómo se instala, cómo se añade enlaces y, bueno, la resolución de algunos problemas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el vídeo que es para añadir enlaces a la descarga de JW Loader. Por ejemplo, yo tengo aquí esta página y quiero añadir esta ISO que pesa alrededor de 12 GB, lo cual es bastante. Bueno, pues lo que tengo que hacer es le doy botón derecho y le doy a copiar el enlace o obtener enlace para compartir. Le doy aquí y le doy a pegar enlace. Y veis, ya me ha aparecido aquí que un archivo con 11 GB, ¿vale? Ojo, normalmente cuando le damos a copiar del tirón el enlace, le damos a obtener enlace para compartir, ¿veis? suele aparecer aquí. Y esto lo añade de manera automática al capturador de enlaces, ¿vale? En el caso de que no se haya añadido, pues lo puedes dar botón derecho y le damos a pegar enlace. Y ya está, y se añade. Bueno, ¿cómo se hace ahora para descargar esto? Ahora le damos a botón derecho y sale a añadir e iniciar descarga. Pues nada, le damos aquí y en descarga nos aparecerá esta imagen de 11 GB y ya se está descargando, como podéis ver, ¿vale? En el momento que yo quiera puedo coger, pausarla, ¿vale? La pauso, apago el ordenador y al día siguiente lo vuelvo a encender y la imagen seguirá descargándose tal y por donde estaba, ¿vale? Bueno, pues así funciona JWADER. Aquí en lo que sería el tutorial os voy a dejar aquí algunos consejos por si tienes problemas de conexión o quieres que vaya más rápido, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna pregunta me la podéis dejar en comentarios y no olvidéis suscribirse a Tutowindey y que activéis la campanita para estar al tanto en el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!